¡Bua chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Picross con TheSymphony ¡Hola! Y tengo que avisaros que muchas gracias por todo el apoyo que le dais al Picross Que me ha hecho mucha ilusión que muchos de vosotros os han regalado el Picross en Navidad Yo estaba en el coche en plan de ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha cumplido el Picross! ¡Se ha cumplido el Picross! Y el World of Final Fantasy que también estaba yo tan emocionado ¡Ay, que santillado el World of Final Fantasy! Y tengo que deciros que mis uñas han conseguido salvarse unos pocos días de no poder jugar al Picross Pero algunas no sufrió el nerviosismo del regalo de TheSymphony que llevaba dos semanas ahí escondido Y yo en plan de ¡No! ¡Si yo no te he regalado nada! ¡No ha venido en Amazon! ¿Ves? ¡No está! ¡No está! Y yo mordiéndome las uñas en plan de ¡Jo! ¡Que no quiero que se entere! Pero bueno, ya sabréis lo que es, lo habréis visto en Twitter, sino que lo diga TheSymphony ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Mmm... Una caja vacía Una caja vacía, sí Con un violín dentro Exactamente Así que nada Ahora me falta aprender que muchos me dicen ¡Haz un directo! ¡Psss! Que todavía no sé tocar y esto se lleva años, amigo Así que bueno, mis uñas, muchísimas gracias por salvarlas Pero algunas han sufrido el efecto de los regalos de Navidad Sí, porque esta tiene videos pensando que no me va a gustar Es como, pero si sabe de sobra que me gustan ¿Cómo no me va a gustar, tontaca? Venga, hoy yo soy primero y tú luego el último o al revés No, yo primero Ah, tú primero, vale Y además voy a hacer este grandote Hoy vengo fuerte Uy, vienes fuerte En verdad no, pero bueno A ver, verás, verás ahora Y para los que habéis comprado el Picross en Navidad Si se os atasca un nivel, decídnoslo en los comentarios Y así lo intentamos hacer nosotros también A ver qué tal se nos da Uy, qué bien, ¿eh? ¿Cómo sabéis que era ese? Pues porque solo había uno para abajo, pringada A ver si te has pensado que soy normalito ahora ¿Ve rompiendo? No, que estoy aquí Está, está motivado Estoy aquí a lo mío, chica Está a lo suyo Vale, dice que esto ya lo puedo romper, ¿no? Chas, chas ¡No, eso no! ¡Ay no, que lo había visto mal! ¡Que lo había visto mal! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso te pasa por no ir poco a poco Te pasa por ansioso A ver qué dice que puedo romper Ah, aquí Ahí va, tienes que romper una fila entera Vale, vale, vale Ahí, muy bien Ahí, vale Ahora abajo te ha marcado una... ¿Dónde abajo? Ahí, ¿ves? Tres ¿Tres dónde? ¿No es el tres? Sí, veo muchos treses ¿Y esos treses qué significan? Que hay tres ¿Hacia dónde? Hacia el fondo Pues ya está, pues dadlo ¿Y cómo se yo si son tres? Igual hay menos Porque pone tres Pero hay uno, dos, tres y cuatro Ah, claro, porque están aquí Está pintado una Y significa que son tres Vale, esto tengo que hacer así, ¿no? Con el rojo, sí, mejor No tanto No, me he pasado un bloquecito ¿Ves? ¿Pintas tres? Vale, vale Ahí está, muy bien Había más creo, ¿no? Pues he roto el día que estabas arriba ¿El qué? Los que sobran Ah, estos de aquí sobran A ver, este y este, ¿no? Y este, muy bien, muy bien Vale, estos de aquí de tres también son igual Igual, igual, igual Vale, 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 vale Con el rojo Ahí está Vamos La música más rara, pero me gusta, me gusta la música Uy, aquí esto es muy raro Y tienes un seis Y según 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien Vale, a ver Ahí tienes otro 6 Ah, en el otro lado Sigue manejándolo A ver si me tienes que decir ahora también Cómo lo tengo que manejar A ver Este de aquí Pues no te ayudaré No, sí, ayúdame, por favor A ver, aquí me dice que hay dos Hay dos, ¿y cuántos bloques hay? Pues uno, dos, tres y cuatro No, mira el del centro No, digo este 2, este Ese 2 déjatelo Está redondo, no sabes cuál es ¿Ves el 2 del centro? Los que están ahí en el centro Este de aquí Ese sí ¿Qué pasa? Pero pinta como son dos Si solo hay tres alturas Pinta el del centro Vale, es que yo ya con las alturas Me hago la picha un lío, tía ¿Este dices? No Ese Ve poco a poco Desde el principio A ver, desde el principio ¿Ahí qué hay? Un 2 aquí Vale, entonces pinto aquí En el centro, vale Seguimos para adelante Seguimos para adelante ¿Qué pasa? Ese 2 de ahí, ¿no? Sí Tendrás que mover así Hay dos solo Pues pinta esos dos Pues pinta esos dos Muy bien A ver, por aquí hay tres Pérate Atrás, atrás Uno menos Pues uno menos No Pues tú uno menos Hay uno más hacia delante Aquí Ahí Hay un Hay un 2 Hay un 2 En círculo Y un 1 Azul El 2 en círculo ¿Qué significaba? Que van junticos ¿Qué? Que van separados Vale Entonces Te den por saco Que te den por saco Oye ¿Me entiendes o no me entiendes? Ahora el siguiente Vale, siguiente Es un 3 ¿No está el 3? ¿No es el 3? Ah, sí Pues tres azules Son tres azules Tres azules Tres azules ¿Tal otro? Venga, ya el siguiente El siguiente Y son un 2 en 1 Pues entonces Esto es muy complicado, ¿eh? Son muy complicado Sí, es muy difícil Ya llevas la mitad ¿Llevo la mitad? Sí, ya llevas la mitad ¿De verdad la buena? De verdad de la buena Aquí dice que tal cual Aquí nada ya Vale, a ver Mira, abajo quizás puedes romper el bloque Sí, sí, estoy viendo ahí que hay bloques para romper Ahí está A ver, este de aquí fuera Este de aquí fuera Perfecto Mira, ahora puedes pintar uno Espera, espera, espera Te marco un 2 ¿Dónde puedo pintar uno? Es un 2 No está, ¿pero dónde? Mira, no es el 2 ahí abajo Ah, aquí, vale, vale, vale Que no lo había visto, leñe Ahí está, muy bien, muy bien ¡Ahí tiene un pincho! Tiene un pincho, sí Te va a pinchar A ver, ¿qué más hay por aquí? Dice que hay 4 Ahí dice que hay un 3 Aquí dice que hay un 3 Pero puede ser en cualquier lado No, pero hay 3, 4, 5 fichas Si hay 5 fichas Pintas la del centro ¿Esta de aquí? Bueno, claro, sí Puede ser, claro Vale, y seguimos hacia adelante Sí, vamos hacia adelante A ver, a ver, a ver Ahí arriba hay un 3 Aquí un 3 Y ahí pintado Así que mueve la ficha azul esa No, esa no Así también Bueno, también Para abajo, ya está Y son 3 Pero es que así pintas el otro Que yo lo pinto como yo quiera Va, no me rayes No te rayo, va Ahí tenéis otro 3 Aquí tengo otro 3 Tras atrás Tras atrás, muy bien Vale, pues entonces el otro Tiene que ser aquí No, si va a ser Ah, claro, separado puede ser Estos van separados Puede ser cualquier otro lado Claro, sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, ahora fíjate Abajo tienes un 4 Que dice que pueden ir juntos Pero también tienes Que en una de esas Va a ir un azul Entonces, ¿dónde puede ir el azul? Mira arriba ¿Pero cómo arriba? Yo estoy mirando este de aquí Este 4 Sí, pero para fijarte en el 1 Fíjate ahí ¿Arriba o abajo? ¿Dónde puede estar el 1? Yo creo que el 1 va a estar En el centro del 4 ¿En el centro de...? ¿Aquí? No, abajo Ahí Aquí Ahí dentro Ahí dentro, el azul ¿Cómo lo sabes? Ahora tienes Ahora tienes Puedes romper una ficha de ahí ¿Vale? ¿Cuál? La que tiene el 4 Porque son 4 juntas O sea, 4 En 2 bloques de 2 O sea, que puede ser O 3 y 1 al fondo O 2 y 2 al fondo O sea, que la puedes romper ¿No? Esa la puedes romper Y entonces ya te marca La 2 de arriba Vale No lo pillé muy bien Pero bueno ¿No ves el 2? Sí, 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 sí ¿Y el 2 de abajo? Ahí arriba también ¿El 2 de cuál? Ahí, al principio ¿No ves el 2? Ah, claro Ahí está Y ahora puedes romper las otras ¡Oh! ¿Has visto? ¿Has visto? Lo he visto, lo he visto Aquí hay 4 Entonces, ese del fondo También se puede romper ¿Cuál se puede romper? ¿Te cuento? Ahí ¿No había 4 pintadas ya? Aquí donde hay 4 1, 2, 3 Ah, no, espérate A ver Espérate, este no es el sitio Es aquí 1, 2, 3, 4 Pero no me sale para romper ¿Cómo que no? Ah, bueno, claro Claro que sale para romper Por el otro lado Vale, 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 vale Muy bien, muy bien Madre mía, toda la vida aquí Para hacer uno Y tú te lo haces con la gorra ¿Sabes? Vale, a ver, arriba Mira desde arriba Mira desde arriba Desde arriba 1, 2, 3, 4 Y si pintas ese 5 ¿Dónde está el 5? ¿Qué 5? No es el 5 en el circuito Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí ¿Este aquí dices? Sí Pero tiene que ir separado, ¿no? Y hay una separada en el fondo Ah, claro No había contado yo con el azul, chaval ¿Esto qué es? Parece un bicho raro Es un bicho venenoso Seres venenosos Qué mal rollo, ¿no? Vale, aquí creo que va este ¡No! ¡No! Lo he pensado en plan Van azul, ¿no? Pues supongo Si no van ese Porque tenías el azul delante Que dice Hay una abarcada azul Vale Ah, no había mirado eso Vale, rompe toda la fila Ahí está Rompe la de arriba también Y ahora tienes que hacer lo mismo en el otro lado Qué raro me da como quiero girarlo Arriba Va el azul Abajo Naranja Es que no me había fijado en el otro Soy su normal Es que tú ya le tienes mucho vicio Oye, te estoy intentando ayudar Ya lo sé No te pocas así Pero sí, no me he puesto ni una manera Vale, el naranja de arriba Este es aquí Y el de arriba va adelante No de atrás ¿Cuál de arriba? ¿Este de aquí? Claro Que va aquí arriba dices Claro Rompe esa Y aquí irá un azul No, el azul puede ir en cualquier otro lado El azul va ahí en la tripita O sea que este ya Se va roto Fuera Este fuera Y este va así Así, muy bien Ay, tiene una abejita A ver, que nos queda A romper nada más Romper nada más Que ya me lo he hecho Ya te lo has hecho Hostia, que rápido he sido, ¿no? Me ha costado Hoy estoy súper lerdo, ¿eh? Estás ahí Hoy estoy especialmente lerdo Es una abeja, ¿vale? Y es súper mono Mira que de puntos Me va a salir un mojón de piedra roja Bueno No tan mala Ya sé que Paty es un mojón Que tú te lo haces con Oye, con súper diamantes ¿Sabes? Tampoco es eso No, ni nada Pero es que creo que la Bueno, te la has hecho Por encima de la De la roja Eso está bien Es que no me acordaba De la distribución A ver, va por Vértices Tres Es el que es más pequeño Cuatro Cinco Y luego está el otro Que creo que se hace solo En modedad en difícil Uy, en modedad difícil ¿Qué pasa? ¿Tiene tiempo o algo así? No lo sé No lo he probado No lo has probado No lo he probado A ver Qué poca vergüenza Me toca Guau, tú te lo has ¿What? Pero si no te ha quitado nada Pero si se me ha quitado la fila ¿Qué broma es eso? ¿Qué broma es esta? Te vas a llevar ahí la vida ¿Eh? Pero qué broma es esta Bueno, pues ahora Gózalo Lo gozaré Lo gozaré La gozadera Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así que bueno Vamos a hacerlo Poco a poco A tu manera A mi manera Encima Encima son todos números pequeñitos ¿Eh? Dos, uno Ahí es pa' joder Vamos a hacerlo a mi manera Es que no No te queda otra tampoco No me queda otra Bueno, bueno, bueno Chaval Vale, eso por ahí Este es un seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Aquí también estamos en lo mismo Dos, cuatro, diez, tres, nueve, veinte Esta me la voy a jugar Me estoy vaciando un poco ¡Hala! Bueno, como te la juegas, ¿no? Vale, por lo menos habíamos sacado una Algo es algo Algo es algo Aquí tienes un cuatro Eso va ahí Ahí está ¿Cómo sabes que va ahí? Porque he contado Ah, claro Lo de los cuatro por un lado Exactamente Vale, vale, vale Vale Vamos a mirar Yo no sé cómo llegas a estas lógicas Yo no puedo Es superior a mí ¿El qué? El que calcules tanto, tía Yo no puedo calcular tanto Me gusta Me gusta la musiquita ¿Sí o qué? ¿Sí? Tinkitinkin Es como Te distrae A ver, a ver, a ver A ver cómo te lo haces Ahí puedes quitar un montón de bloques Pop, 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 pop Vale, está Joder, vaya vicio que tienes, chaval Yo ahí no hubiera sabido ni por dónde empezar, tío Es afuera Estas Ah, mira aquí Ahí tienes una Bueno, chaval Vale, vamos poco a poco Poco a poco Tienes un tres por ahí Un dos Ahí hay un dos que podías haber hecho, eh Atrás No, no Entra poquito a poco Pasa, pasa Ahí No, el siguiente Ahí tienes un dos Ahí está Muy bien Eh, eh Yo también veo cosas En ocasiones veo muertos Symphony ve cosas En ocasiones veo muertos A ver ¿Qué hay por ahí? La roto así en plan No, porque son dos Y el de arriba No me sirve Vale, vale, vale ¿Qué te pensabas que había hecho? Yo qué sé Yo es que no te entiendo Yo pienso que tienes visión O algo así raro Tienes visión de Picross Visión Picross Visión Picross Claro, visión Picross Picrossion Picrossion Bueno, ya lo verás luego Es que tiene un montón de rayitas A ver ¿Qué rayitas? Eso, ¿ves? Las olitas Ah, las olitas No sé lo que será Puede ser como un bicharraco, ¿no? O algo así Creo que ya sé lo que es ¿Un escorpión? Creo que sí Porque yo lo digo por la colita Para arriba Más que nada Sí, ya me he pensado Pues nada, dale, dale, escorpión Vale, a ver Uy, no, que me equivoco Bueno, chaval Ahí está Ya lo he visto, tranquilo Ya lo he visto Sí, tiene pinta de copión Y tiene pinta de que el 3 va arriba Ese de arriba Este de aquí, digo Tiene, vaya ¿Puedes o qué? Puedo, puedo, tranquilo Estaba mirando donde Pero que este de aquí, ¿no? Aquí van 3 Y ahí tiene que ser el de arriba, ¿no? 1, 2, 3, 3 Esto va aquí Claro, porque es cuadradito De cuadradito ¡Wow! Yo voy poco a poco Vale, vale Pero te estaba diciendo No, no me haces ni caso Joder, chaval Pero es que te lo hacen Una facilidad A mí con lo que me ha costado El de antes, tío Y se lo hace ahí Como si nada, tío Es que me encanta Qué asquito O sea, a los que les gustan Los puzzles ¿Vale? Esto es La gloria La gloria A mí, niño A mí se me huele la cabeza Yo es como ¿Sabes? Como el que cae Entra una tetera Pues igual Mira como se lo hace Como si nada, tío ¿Qué? Que me sorprende, ¿eh? Yo no soy capaz ¿Por qué? Porque yo no soy capaz Soy un manco Vale, estoy ¿Por qué no pintas ese tres De una maldita vez? Que te lo llevo diciendo Un cuarto hora Ah, este Ese leñe Que te he dicho 80 veces Me cago en la leche Vale, vale No te enfades Hombre, que te lo llevo diciendo La vida Anda, ahí tienes un tres Ahí tienes un tres ¿El tres? ¿Dónde? ¿Qué tres? Anda, venga Venga Te lo has jugado un poco ahí, ¿no? Eh, no Ah, lo has contado y todo Joder, la niña Me encanta la música ¿Por qué? ¿Qué te ves especial? Me viene arriba Titi, titi, titi Titi, titi Titi, titi Ay, como mola Eh, mira Aquí al lado tienes uno No, gira, gira, gira Vale, ahí Este tiene que ser aquí Porque aquí no hay ningún color Que diga que haya que pintar ahí abajo Ya, pero es que puede ser Del tres de este De aquí abajo Es que esa es la Anda Esa es la trampa ¿Sabes por qué no puede ser del tres? Bueno, sí que puede ser del tres Pues mira, ahí tienes uno ¿Ves? Te he dicho Tenías Ahí tienes para quitar uno Ahí abajo ¿Dónde? Ahí tienes para quitar ese uno Muy bien, muy bien Muy bien, bien, bien Vamos poco a poco A ver Dos Tres Y cuatro Madre mía Espero que el amigo cueste menos que este, eh Los amigos siempre cuestan más Jajaja Bien Si está claro que ahí no va a haber nada ¿Cómo mole, escorpión? No, es súper chulo Vale, ahora vamos poco a poco Vale, a ver Estamos en zona Crítica Vale, aquí hay uno que tienes ya hecho, eh O sea, te lo digo Atrás Date por atrás Un segundito Me espero, me espero Un segundito Un segundito Uy, está ahí, está ahí Pensando con la cabezota Dale para atrás Que te diga uno que te va a quitar muchos Estos los tienes ya Uno, dos Tres y cuatro Es que no puede haber más ¿Sabes? Ah, mira No me he dado cuenta yo Ah, ah, eh ¿Has visto? Si es que no me escuchas Y me tienes que escuchar más Y eso de ahí abajo También lo tienes hecho Eso del cuatro circulitos Esto del fondo Esto de aquí Eso de ahí Eh, 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 eh ¿Algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Que me sorprendes Oh Te sorprende que yo me haya dado cuenta Y tú no, ¿no? Dices Sí No estaba pensando otra cosa Creo que no he tenido ningún fallo Creo que no ¡Oy! ¡Oy, qué chulo, ¿no? Moraico Es súper rechulón ¡Eh, fallos! Ah, ya se va a hacer una joya de esas molón ¿Ves? No, no Pero las otras no sé cómo se sacan Creo que será por jugar en difícil ¿Cómo mola el...? Tiene que ser Porque si no, no tiene mucho sentido Como mola el escorpión Me encanta ¿Cómo no sé hacértelo en menos de no sé cuánto tiempo? O algo así No, no creo ¡Tachán! ¡Nos lo hemos completado! ¡Completado! Vale, y ahora ¿Nos dan algo nuevo o algo? No, porque no hemos llegado a más de 75 pp's Pero bueno Por tu culpa Porque yo mismo me lo he hecho súper bien Sí, ya, claro Así que vamos con el amigo de hoy Que la venís en la miniatura Y es porque ganó el... Las votaciones del otro día, ¿vale? Sabéis que tenéis arriba a la derecha Más votaciones Para el siguiente amigo Sí Llegamos Es Bowser Ahí está Amigo de Bowser Además te lo chiva al juego O sea, si no estuviera en la miniatura Ni estuviera no sé qué Te lo chiva al juego igual Vale, a ver, vamos Es grande, ¿eh? Pero bueno Hombre, Bowser siempre es... ¡Uy! Grande dice, chaval Sabéis que tenéis arriba a la derecha en información Otra votación para elegir el próximo amigo Si el vídeo tiene mucho, mucho apoyo Como el resto de vídeos Y así salváis mis uñas Que si las salváis A lo mejor me pinto un conejito en una de uñas Y lo pongo en Twitter ¿En serio? Sí, en serio Venga, vamos a empezar 5 No te han quitado muchos que digamos, ¿eh? 3, 4, 5 3, 4 y 5 Vale Tienes 7 para el fondo y cosas así Igual los puedes quitar directamente Ya, pero yo por ahora me centro en... Ya, 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 lo sé Pero... Ahí está ¿Por qué los pintas tan rápido? Si sabes si va de ahí o no ¿Eh? Porque son 5 Y si pongo 3 en el medio Si va a la derecha Ah, bueno, sí, sí, claro Hay los más que son 5 y si va a la izquierda Va dos más que va Vale, vale, vale No es tan difícil Bueno, para ti 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Uuuuuh Uuuuuh 3, 4 y 5 Madre mía, qué nivel, chaval Ahí está Siguiente El de aquí No hay nada Ahí tienes el 6 de arriba A ver, puedes poner los cuántos Y el 5 también 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 y 5 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5 y 6 Ahí estamos Y atrás creo que también tenías un 6 que te has dejado, ¿eh? Que habías puesto uno de menos Ahí ves Ahí puedes poner hasta el 7 3, 4 y 5 ¿Dónde? No, me refería A este, este 7 Me refería que ya has pintado ahora Sí, sí, pero no lo podía poner porque no sabía Sí, porque tienes un 6 aquí Y entonces puedes hacer ahí eso Ya, pero también tenía que mirar Ah, claro, claro Sí, sí, sí Es que este es Es una abeja hoy Sí Un escorpión Y el mío ya no me acuerdo El mío es una abeja Claro que él soy una abeja Es una abeja Yo soy lo que construyo en el Picross Sí, ¿no? Lo que desconstruyo Pero te desconstruyes 5 Vale 4 1, 2, 3, 4 Ahí va en el centro 3, 6 Bueno Otro 6 6 Bien, bien, bien Vale, el del 5 no lo sé Porque como va separado No podemos saber dónde va Pero este de aquí sí Vale, este podría ser aquí Y este lo podemos romper Hola ¿Cómo te la juegas? No me la juego Es que ya lo sé Lo sabes seguro 3, 4, 5 3, 5 5 arriba 3, 4, 5 Ahí 5 3, 4 El 5 de arriba ya lo tienes hecho Porque 4 y 5 Tiene que ser así Y este va aquí Vale Ahí está 3 Uy, casi la lío Uf Uf Casi la lío Este sí que lo puedo hacer Ahí está Vale Ahí son 3 Es que va afuera Este va bien afuera Y este va afuera Joder, ¿cómo maneja? ¿Qué? Que me flipa Con la facilidad con la que lo haces ¿Por qué te flipa? Porque, joder, mirad Que me he llevado yo Pasando un trocito Que era nada Y era súper fácil Bueno, bueno Vale, ya tenemos esa parte Vale, ¿cuántos son hasta el fondo? Parece que es un 7 Hemos hecho un montón de cosas Y parece que no habíamos hecho Nada Nada, ya ves Y te has quitado un montón de encima Mira, ahí tienes un 5 Para el fondo Espera, te estoy contando Ahora estoy contando el 4 Aquí hay un 2 Así que este no va aquí 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tiene que ser de otro lado Porque es de otro Claro 6 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Esa va ahí Vale 5 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Vale, 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 vale Venga A ver Este no va a ir Por fuera Y este va aquí Y el siguiente va aquí El siguiente va Me he perdido Sí, ¿no? Así mejor Así mejor, sí, sí, sí 3 Vale, ya está Eso fuera Eso fuera Uy, sale una patita ahí o algo Hay algo Bien, bien, bien Madre mía Este no nos marca que es Pero Este no nos marca que es un 2 aquí Vale, vale, vale Y el 2 va aquí Qué concentración, chaval Está ahí como No sé qué Y está aquí arriba Y está aquí arriba Y está aquí arriba Y está aquí abajo Y está aquí para allá 3, 1, 2, 3 Vale, ya tenemos otro más Pero bueno, pero bueno Pero bueno Esto que es Esto que es ¿Cómo que esto que es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es Bowser? ¿Qué está pasando? A ver, mueve el verdecito Que estás todo el rato con el rojo Tengo que cambiar este de aquí Quitar este de aquí Pero usa el verdecito Que estás todo el rato con el rojito Vale, a ver 7 Mira, 7 Ahí tienes 2, 7, ¿no? Fuera 3, 6 Y una 7 7, claro Eso que te tengo un rito diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No Esta tendría que ir fuera Claro Y este ya no sabemos Cuál es cada uno Pero podemos quitar Este de aquí Mira, esto es el rabito De Bowser Sí La colita O igual no Igual es la colita de un Boo O algo así O puede ser una uña O puede ser muchas cosas Puede ser muchas cosas Vale, aquí Esto lo podemos romper Tienes un 7 Tal y cual Pues sigue para adentro Tienes un 3 Un 7 3 Un 6 Tienes un 6 5 y 6 Esto va afuera Bien A ver Hay un 2 Este va afuera Tenemos un 6 Que puede ir arriba o abajo Tenemos un 5 4, 5 Este va afuera Siguiente Vale, pues el siguiente Ala Un 7 Vale, tenemos un 7 3, 6 Puede ir en cualquier lado Ese 7 Es complicado, eh Si, no, no Los de los amigos Siempre son los más chungos Vale, aquí tenemos un 3 1, 2 3 1, 2 3 Vale, ese puede ir ahí Y este lo tenemos 3, 4 5, 6, 7 Vale, 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 vale Mira, esto de aquí Van a ser azules también Madre mía, que nivelazo Pero como lo ves Entonces Ah, claro, pero del otro lado Vale, vale, vale Este lado Pero ves, ya tenemos 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ah, mira, 6 bloques Pues está, ya lo tienes hecho Está, ya tenemos ese hecho Y abajo también, ¿no? No, abajo no Porque hay un bloque de más Ah, verdad Entonces no sabemos Qué lado puede ser Mmm Es que, es que, es que Pues ala A por la siguiente capita Siguiente Un 7 Ese está entero Tachán Vale, a ver Para ver que te diga algo útil Si, ¿no? Ahora hay que hacerme caso, ¿no? Vale, los azules no lo sé Porque Este sí, mira Porque este estaba aquí 1, 2, 3 y 4 Vale, ya se lo tenemos hecho Estos son 3 Así Para que no lo vea bien 3, 4 y 5 Y pintamos este Vale, ya llevamos la mitad ¡Oh, madre mía! Pensé que era un fallo Toda la mitad todavía, chaval Vale Este va a ser el azul aquí Y van a ser los naranjas a los lados Bien, bien Ya tenemos Que aquí este no va a ser naranja Así que 1, 2, 3 Puedes, este tampoco es Tiene que ser los de arriba Puede ser estos Bien Y este va aquí Y este se rompe Bien, bien, bien Ahí tienes uno para romper, ¿eh? Muy bien, gracias Así que el del fondo Ahí está Vale, vale Vale, vale Ahí te falta un azulito Que supongo que va a ser ese Se lo puedes romper Se lo podemos romper Vale, el siguiente Te había dejado atrás Uno Por mirar, ¿eh? No, tan para atrás, ¿no? Espera, espera Que me quito este de aquí Que me... ¿Te has ido un para atrás? A la vez, poquito a poco No, más para antes Ahí arriba ese 3 No lo sé Porque como hay más fichas arriba Ah Vale, vale, vale Vale, 6 3, 4, 5 6 Vale, vale, vale El 7 abajo Tienes un 7 O sea, no es entero 3, 4, 5, 6, 7 Vale A saber cuáles A saber cuáles Vale, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Este 4 va afuera Este va afuera Van así Ese es un 2 Y ese es un 5 Así que... Uf, puede ir en cualquier lado No, ves, me he fallado Claro, es que ese no va a ir Bueno, pues ya sabes que ahí va a ir Va a ir, va a ir Sí Así que 1, 2, 3 4 y 5 Eso te iba a decir Es que... Ay, ha fallado Ha fallado Pero es porque... Ya no te van a dar la joyita molonga Por fallona No, pero ha sido porque me he equivocado Porque también podía ser arriba Es que me la he jugado mucho para intentarlo 2, 3, 4, 5 y 6 Ahí está 7 El 7 se aumenta nada ¿Dónde va? El 4 ¿Qué 4? El 4 se tiene que ir... ¿Punto o no? No ¿Cómo que no? Esto de aquí, digo Esto de aquí Es el que has quitado Ah, vale Pero que falta una Claro, pues te estoy diciendo que se iba ahí Vale, siguiente Ahí tienes para quitar Quitamos esta y quitamos esta Y esta de aquí Están las dos grises Esta también Ahí está Vale, esta también la quitamos Esta también Y esta también Y pintamos estas Madre mía Vale, vale, vale 5 1, 2, 3, 4 y una 5 Vale Son 3 Pintamos estas Quitamos estas Esta se pinta Bien, bien, bien Estas se retiran Estas se pintan Eh... Estas se pintan Pues abajo, ahí estamos Vale Tienes otro 5 aquí, eh Aquí tienes otro 5 Sí 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 y 5 Lo queda este Bien Esto se pinta aquí Esta se elimina Mira Y esta se pinta aquí Y esta se elimina 4 y una 5 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Estos son dos Esta va afuera ahora Y seguimos hacia adelante Uf, chaval Tienes unas pocas ahí para quitar Esta se quita aquí Ahí Esta se quita Tenemos aquí un 1 Un 3 Un 2 para abajo Bueno, el 2 para abajo puede ser Claro Esta puede ser cualquiera de estas 3, 2, 2 Esta va afuera Esta se pinta aquí Y ya está Ahora revisamos Ahora revisamos Tienes unas pocas para romper ahí Esta la rompemos Ahí Tenías más, eh, para romper El 3 Los 5 A la izquierda Vale, los 5 Es el 4 Había un 4 ahí, eh Es el 4 Y ya está No podemos romper nada más Creo que no le doy ninguna más Para romper, ¿no? ¡Wah! 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 Vale, a ver He visto un 7 por aquí ¿Qué hay un 7? ¡Oh! Vale, vale, vale 2, 3, 4, 5, nada 3, 5, nada Vale Pero hay nada Es que pueden ser tantas Hay tantísimas Veo aquí las patas de Bowser Y eso es la boca La boca, sí Y esa es la colita A ver Hay un 7 ahí Ese 7 no puede hacerlo ¿Quiere? Vale, pues ya está Y tienes otro para el fondo, Leo, eh Ves, hay otro 7 No, porque tengo 2 No, ese no puedes Ese no puedo Pero bueno, mira Este 2 sí que podía Vale Ese 2 fuera Este 3 aquí Uy, no me pinta ¿Por qué? Hostias ¿Ahora? Me quedo en plan de ¿What? ¿Por qué no me pinta? No te jugues ahora Que llevo un medio Bowser, ¿no? Básicamente A ver, ahí tienes 3 juntos Vale, 2 Vale, ahí arriba Este tiene que ser ¿Qué has hecho? ¿Borrar? Vale, pues ese 2 tienes que pintarlo ¿Por qué? Gíralo Gíralo para otro lado Hay un 3 ¿Y tienen que estar juntos? Ah, vale ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Se ha vuelto muy listo! Si es que al final Si no fuera por mis consejitos No avanzarías Y lo sabes En verdad no Pero bueno Lo harías igualmente Ay, me ponía fallo Ah, vale, vale Que es el de arriba Que hay que romper Yo no digo nada Pero esta vez los fallos No están siendo por mi culpa, ¿eh? No, han sido porque Me he despistado O sea, yo de momento Lo llevaría perfecto Perfecto como venía, digo O sea, con El cubo completo No me voy a quitar Ni los 0 No me voy a quitar nada, ¿no? Los 0 sí, pero Vale, a ver Ahí tienes uno para quitar Ahí, muy bien Ahí está Es que Parece que no Pero es complicado, ¿eh? Es muy complicado Son demasiados bloques Y los que se han comprado El Picrossar en navidades Lo van a disfrutar Y van a ver que Lo van a disfrutar Y le van a pasar mal también Porque tendrán que Comerse la cabezota Hombre, si les gusta pensar Pues bien Ahí va un 5 Eh Ahí fuera Muy bien Un cuerno de Bowser Un cuerno de Bowser ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer con nubo? A ver que hay por ahí Puedo hacer con nubo Un cuerno de Bowser Ahí tienes para pintar uno Ahí tienes En ese 6 En ese 6 puedes pintar Este 6 de aquí Puedes quitarte uno del medio ¿No? Bueno, espera ¿Qué 6 del medio? Claro que este O Ah, este 6 Digo No, no es que te lo puedas quitar Pero Puede No, pero ese no es ¿No? El que yo he visto Es Ah, que es un 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Pero no puedo pintar más Este 5 Este de aquí, leñe ¿No? 2, 3, 4 Y una 5 El de 5 de arriba Gira así Ahora gira así ¿Ves? Esos son 5 Aquí puedes pintar en este, ¿no? No 1, 2, 3, 4, 5 Ah, no, claro Ya lo tengo puesto Vale, vale, vale No No he dicho nada Chicos No he dicho nada Symphony no ha dicho nada Symphony se hace el tonto No, ya Yo no he dicho nada Yo estoy calladito Ah, este está calladito, ¿no? Si yo no ¿Qué he dicho? Yo no he dicho nada ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué voy a decir? Quiere desfachate, por favor Quiere desfachate Yo, 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 yo Quiere desfachate Ala ¿Yo qué voy a decir, no? Yo Bueno, jamás me atrevería Jamás se atrevería Jamás, jamás Jamás de los jamases Jamás de los jamases No, no, no Jamás de los jamachis A ver, es un 7 Fuera Usted va apareciendo poco a poco, ¿eh? Pero parece que está en una pose muy normal, ¿no? No está haciendo nada así especial Creo que es la pose del amigo Sí, sí Se parece un montón Creo que es la pose del amigo No, no es igual Pero se parece mucho Está la típica pose de Guau Guau ¿Sabes? ¿Cómo es? Guau Guau Porque te hagan el Mario Y porque me ayudan Mario Party ¿Te ayudan Mario Party? Sí A ver, así molestándome a mí, ¿no? Sí Guau 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 En plan que no sabes cuál quitar ya, ¿no? En plan de no sé cuál quitar ya. A ver, ese de ahí con ficulito. Más para adelante, pero bueno. A ver... Un, dos, tres. Es que claro, puede ser la mano, puede ser cualquier cosa. Sí, sí, puede ser un montón de cosas, sí. A ver, vamos a jugar, Nola. A ver, mira, si la quieres jugar te digo yo. Gira, gira más, gira más, gira más, gira más, gira más. No me sé, callo. Gira, gira, gira. Ahí, esa manita, la zarpita, ¿la ves? Ahí es donde va. El segundo. Ahí. El segundo va a la zarpita de abajo. Bien. Hombre, un poco por lógica. Sí, un poco por lógica, ¿no? No, no por nada más. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estás en plan de... Lo haces como con miedo, ¿eh? Lo haces como... No estoy segura, mierda. No estoy segura de hacerte caso, ¿no? Esa va ahí. Bien, bien, bien. Te la ha jugado a tope, pero bueno. Mira, acá hay Bowser. Mira qué majo el Bowser. Ahí saliendo del muro. Vale, ese tercero tiene que ir abajo. Pues a mí puede ser arriba. Sí, de hecho tiene más papeleta de ese... No sé, tía. Bueno, algo tendrás para poner ya, ¿no? Digo yo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, algo salgo, va. Algo salgo. Vale, va a ser arriba, claramente. Oh, no. Oh, no. Oh, yo qué sé. Ostras, ahora ya no sé si arriba o abajo, ¿eh? Ya no me cuadra tanto que sea arriba. ¡Oh! ¡No era arriba! ¡No era arriba! ¡Cómo te lo has jugado tú! ¡Cómo te lo has jugado! No era arriba, ¿no? Vale, ya tiene que estar casi hecho, ¿no? Tres. Mira, seis. Uno, tres, uno, tres. Cuatro, cinco y seis. Vale, vale. Y... ¡Fua! ¡Qué fin! Has costado, Bowser. Me cago en la leche, ¿eh? ¡Jopeta con Bowser! ¡Guau! ¡Qué chulo! Está súper bien hecho, ¿eh? Esta es la típica pose de... No es la misma del Amiibo. Oye, bueno, lo hemos hecho con gemita buena, ¿eh? ¿Sí? Mira. Hostia, tú, pues... Ha habido tres fallos, ¿eh? Me encanta Bowser. Es un plan de... Pero es que te han dado un genial en tiempo. Y eso que te has llevado ahí la hostia de tiempo, vaya. Ya ves, ya ves. Diez y ocho minutazos para hacerlo, ¿sabes? Pues nada, chicos. Si os ha gustado darle un like, es más, recordad que podéis suscribiros a los canales, que nos podéis seguir en Twitter y recordad que tenéis una votación arriba para elegir el próximo Amiibo, de entre los que pongo no está Sonic, chicos. No está en las calamarciñas. Ojalá estuvieran, pero no son compatibles. Los que he puesto arriba sí son compatibles, ya tenéis en la votación. Y nada, si lo tenéis en el juego y os habéis quedado atrapados en algún puzzle, dejadlo en los comentarios o en Twitter con la foto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si le dais mucho apoyo, por favor, ¡salvad mis uñas! ¡Adiós! ¡Chao, otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!